Eso estaría épico, reviéntatelo chis No, ahí sí, ahí sí, eso, va, 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 va Chicken, 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 chicken ¡Oh! ¿Qué le pasa a ese idioma? ¿Qué le pasa a ese...? Llegó y me atropelló y ni siquiera es de los malos ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5 El día de hoy estamos continuando ¿En dónde lo dejamos en el episodio? ¿Por qué me disparan? Híjole, vienen en una camioneta ¿Vienen en una camioneta? No, tengo que sacar pistola Ok, ok, ok De aquí no les atino, yo voy a seguir conduciendo Ya sé cómo se ponen los marcadores Ya me acordé ¡Oh! Me está chocando Me está... ¿Acaso? ¿Me estás tocando, mono? ¡Sí le di! Y Boomer viene a todo lo que da Vean a Boomer Vean a Boomer, viene a todo lo que da corriendo Estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior En el capítulo del día de hoy Me di cuenta, checando en el mapa Que estoy cerca de un lugar ¿Qué es esto? Los santitos se llevaron a todos los animales Pero creo que Cheeseburger sí es suelto En este lugar aparece un oso La vez que yo conseguí a Boomer Aparecía su foto ahí en el mapa Entonces me dio curiosidad Venir aquí donde está el oso A ver si me van a dar al oso Si me dan al oso Pues con la pena Boomer Con la pena, pero Prefiero quedarme aquí A ver, vamos a marcar esto Y a ver si nos dan al oso ¿Cómo dijo que se llamaba Cheeseburger, no? Cheeseburger, hamburguesa de queso ¿Qué clase de nombre es ese para un pobre... Para un pobre osito Que no se pasen de lanza? ¡Eh, eh, 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 eh! Me ven, me ven, me ven No, no, no No, hoy no Hoy no, papacito Con esto no lo puedo abrir, eh Está bloqueado Ya me vio Me vio el infeliz Muere, patealo Patealo bien, eso Sí me gusta Oh No, no, no Yo vengo por el oso Lo siento, señores, lo siento Yo vengo por el oso ¡Uy, trae el lobo! ¡Trae el lobo, trae el lobo! ¡Trae el lobo, trae el lobo! ¡Léle! ¡Ándale, mono! ¿Dónde está Boomer? ¿Dónde está Boomer? ¡Boomer! Te ocupo acá ¡Boomer! Te ocupo de este lado ¡Reviéntate a ese, ándale! ¡Oh! El lobo, el lobo Yo me encargo del lobo ¡Oh, este está loco! Este está bien loco, véanlo ¡Oh, no puedo quererlo! ¿De veras? No, 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 no ¡Boomer! Sálvame, muchacho Sálvame Ese está loco, ¿lo vieron, no? ¿Lo vieron que se...? ¡Ay! ¡Tumbó a Boomer! ¡Bueno! Me alcanzó a despertar Boomer Me alcanzó a despertar Boomer Eso es bueno ¡Oh, oh, oh! Estos están locos Estoy conociendo nuevos enemigos Que antes no había Ahora, por lo pronto Ya sabemos que estos locos Bajan una buena cantidad de vida Así que no hay que confiarse con ellos Allí hay un francotirador arriba Del que tengo que tener cuidadito Ahí está Perdóneme, señor Perdóneme ¡Patealo! Una patada en la entrepierna Y ya con eso ¡Levántate, Boomer! Que te ocupo, muchacho ¡Levántate! Que te ocupo ¡Reviéntate ese! ¡Ah! ¡Te atreviste Te atreviste a aventar a mi perro No, ya pelamos, eh ¡Ya pelamos! ¡Boomer, sálvame! Por enésima vez ¡Levántame! Pero deja de chuparme ahí, caray ¡Vamos, vamos! Ya no viene nadie, Boomer Ya no viene nadie Creo No, sí viene alguien, eh Arriba ¡Uy, helicóptero! ¡Uy, helicóptero! Si le digo a Boomer Que ataque al helicóptero Sí lo atacará Digo Tengo esa pequeñísima duda A lo mejor sí A lo mejor no ¡Viene un loco acá! ¡Viene un loco acá! Ok, ok, ok Yo me tengo que escapar Del mendigo helicóptero, eh ¡Oh, oh, oh! Me está dando Me está dando ¿Dónde está? Tengo que ubicar bien al helicóptero Y no permitirle ¡Tú muérete! Y si me escondo aquí Estoy a salvo, ¿no? Sí, de aquí estoy a salvo Nada más el que me preocupa Es Boomer Que no se lo vayan a reventar Ahí está el helicóptero Ahí está el helicóptero ¡Ahí está! ¡Ahí estás, desgraciado helicóptero! No, no, no Espérate, espérate Espérate, espérate Que si logro meter un flechazo ahí No, ahí no ¿Le di? No, no le di ¡Oh! Pero ya está humeando, eh El helicóptero ya está humeando O sea, en cualquier rato se cae Si no es que ya se cayó ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Pues le tengo que darle al piloto Si no le doy al piloto No le hago Bueno ¡Boomer! ¡No! ¡Mi pequeño boomer! ¡Mi pequeño boomer! ¡Ah, hay un osito muerto! ¡Qué mala onda! Estaban matando osos Dijeron que los habían secuestrado Pero yo por lo que estoy viendo No es que los secuestraran Empezaron a matar a los pobres animales A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Relájese! ¡Relájese, helicóptero, eh! ¡Oh! ¡Sí le di, pero rompí la ventana! ¡Le di, pero rompí la ventana! ¡Usar botiquín, usar botiquín, usar botiquín, usar botiquín! ¡No me matas! ¡No, hoy! ¡No, hoy, amigo! ¡No, ya me... ¡Uf! ¡Uf! ¡No, ya estoy en problemas, eh! ¡Ya estoy en problemas aquí! Aquí voy a pelar Si no pienso rápido Una vía de escape Si no pienso rápido Una vía de escape Me pelan aquí Necesito matar a ese cazador A ese cazador de ahí ¡Denle! Le di uno en la cabeza ¡Bien! ¡Oh! El helicóptero no se anda con cuentas El helicóptero no se anda con cuentas Estas obras de mí, eh ¿Me quiere masacrar? Pero como... Ahí está, uno en la cabeza Perfecto ¿Dónde está el helicóptero? Y aquí hay un francotirador Lo veo ¡Ah! Tiene lanzamisiles Es infeliz Pero creo que no le doy, eh La... No alcanzo a pasar la reja Ok Ya esta zona está despejada Boomer, ¿dónde quedó? Creo que ya se murió ahora sí, eh Creo que ahora sí ya se murió Pero de a de veras Vamos a agarrar este Lanzamisiles, lanzamisiles ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Dónde está el méndigo? Ya lo vi Ya lo vi Tengo tres misiles ¿Le di? ¡No le di! No puedo creerlo No puedo creer lo que no le haya dado No puedo... Necesito que se quede paradito Paradito Paradito, señor helicóptero Por favor ¡Ándele! ¡Ándele! Tú también, mono ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo, buenísimo! Estuvo bien intenso esto, eh Estuvo bien intenso Me metí de la peor forma que te podías meter ¡Uf! No utilicé estrategia ni nada Llegué por la entrada principal Empecé a matar a diestra y siniestra Y fue un error grave Fue un error grave Que nos costó a Boomer Porque a Boomer ya no lo veo por ningún lado Bien hecho, agente Hola La secta ya no podrá entrenar jueces en el Fang Center Los hermanos Fowler se alegrarán de recuperar sus terrenos Bueno, pregunta por ahí A ver si descubres a dónde ha ido ese oso Cheeseburger He oído que está matando sectarios ¡Órale! No, pues qué bueno Qué bueno, ¿no? Está haciendo mi chamba el oso A mí lo único que me preocupa es que mi arco desapareció ¡Qué triste! Escuchen, escuchen Hay problemas, eh Hay problemas por ahí Oiga, ¿no sabe dónde está mi arco, señor? ¿No lo vio? ¡Ahí está Cheeseburger! Digo, está, este... Boomer O, o, o si no es Boomer es... Es alguien Si no es Boomer por lo menos es alguien, ¿no? ¡Ah! Ya se murió ¿Quién era? No me digas que era... No me digas que era Boomer Ya no se ve Boomer por ningún lado, eh ¿Qué le habrá pasado? ¿Lo mataron? ¡Vean! ¡Listo! En 10 minutos y 30 segundos O sea que sí... Cuando se te muere un compañero No lo puedes utilizar en un buen rato Boomer no se va a regenerar hasta dentro de 10 minutos y medio Ok, está bien, está bien Lo malo es que te lo mataran para siempre Pero... Pero no es así Eso me gusta, me gusta Como que de esa forma te obligan a que lo cuides, ¿no? Para que no dejes que lo maten tan fácil Bueno, eso, a mi parecer, está muy bueno ¡Muere! ¡Muere! Quiero encontrar al oso ¿Dónde está? ¿O será que tengo que activar una de las misiones secundarias del campamento? También eso puede ser Yo por lo pronto voy a saquear todo lo que tienen ¡Ay! De haber sabido que... Que estaban tan cerca estos monos no me hubieran gastado mi dinero en munición Yo compré munición... En la tienda Mientras vamos de camino con el cheesecake Digo, con el cheeseburger Les recuerdo que su like es importante para que continúe la serie de Far Cry 5 Si quieres verla hasta su final, si quieres que continúe No te olvides de dejarle un like No te cuesta absolutamente nada Y con eso vas a poder seguir viendo tu serie favorita de Far Cry 5 Porque esto lo digo porque últimamente han estado bajando Ha estado bajando el apoyo en la serie Entonces, bueno Si quieren que la siga subiendo Darle un poquito de apoyo No cuesta nada ¿Qué? Está bien, eso sí, pilla antes algunos salmones en el estanque Dáselos a Cheeseburger y lo tendrás comiendo de la palma de tu mano Oh, entonces esto es una misión de cacería primero, ¿no? Llega a la zona de pesca Llegar a la zona de pesca Esto es primero ir a pescar salmones Y después, ahora sí, regresamos Y nos vamos por el oso Sí, yo supongo que si no traigo con qué alimentar al oso Voy a ser uno de los muertos, ¿no? Yo voy a terminar en su menú Yo creo que sí me lo dan, ¿eh? Yo la verdad siento que una vez que haya rescatado al oso Sí me lo dan ¿Vamos? Eso Ya hubiera sido el colmo que me mataran ahí como la vez pasada, ¿no? Oh, caña de pescar Oh, oh, aquí se pesca con caña Ok, a ver, entonces esto es así Esto es así Vamos, 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 pececito, vamos Jálale, jálale, jálale Se va a romper, se rompió el sedal Vamos, 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 ahí viene ahora sí, ¿eh? Ahora sí es mío ¡Eso! Ahora sí lo pesqué Ahora sí que pesqué salmón ¿Ya con esto lo hago? ¿Ya con esto lo hago? ¿Misión cumplida o qué? Lanzar sedal Si tienes salmón, vea por Cheeseburger Ah, ya Ahora sí Llega el dinero building supplies ¿Hay algún transporte por aquí? Porque eso de irme a pata La verdad no me gusta mucho Que digamos Digo, no es por ser flojo, pero No es por ser flojo Pero no me gusta mucho irme caminando, ¿sabes? Aquí hay gente agarrándose Aquí hay gente agarrándose en el camino Yo creo que les ayudo, ¿eh? Ya de paso que estamos aquí ¿Por qué no echarles una manita? ¿Ese es compadre? Sí, ese es amigo, ese es amigo Déjenlo, déjenlo, déjenlo Ese también es amigo No, pues creo que Creo que de hecho Ni siquiera necesitaron de mi ayuda Se los reventaron solitos No, aquí en el mapa me sigue apareciendo que No, sí, mira Allí hay, ahí hay Yo los veo, yo los veo Dale, bien El cazador ya peló El lobo El lobo aún no Pero No tarda en pelar No tarda en pelar el lobo ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¡Ay, carajo! Ok Ok La libré, la libré La del lobo La libramos Hay prisioneros aquí Hay prisioneros Que libertar de este lado ¿Viene el lobo? Sí, sí, sí Aquí está Vendigo el lobo Lo escuché cruzar el río Pero no lo había visto Liberado Liberado ¿Me debes una? No, 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 brother Me debes mil Son mil pavos Cáigase Cáigase con la lana Pero ¿cómo va? Rápido, mono No te me quedes viendo ¡Oh, oh, oh, oh! No me disparen ¡No! ¡Vengala, no! ¡Vengala, no! No, ya la Yala Yala Se van a dejar caer todos ¿Eh? Enemigos han pedido refuerzos Pues los felicito Yo me largo de aquí Los felicito por sus repuestos Digo, por sus refuerzos Repuestos Tú qué mono ¿Me vas a ayudar? No, no te necesito Linero Building Supplies Aquí está Aquí estamos Aquí estamos Vamos a agacharnos Acá, bonito Acá bonito Agachado Ya quería estrenar Mi arco Yo ya quería estrenar Mi arco Digo, es el mismo arco Pero tiene nueva mira Entonces Básicamente es eso Lo que quería estrenar ¿No? No tanto el arco Sino la nueva mira Mata a miembros Importantes De la secta Para ganar puntos De resistencia Orale Orale Quiere decir que estos monos Son Importantes Y no le di ¿Eh? No Es que ¿Saben qué pasa? La estoy regando Porque este arco No tiene tanta caída Como el otro Lo olvidé Lo olvidé Es cierto Se me olvidó Que cuando compré la mira Decía que tenía mejor precisión Lo cual significa Que este no tiene tanta caída Como Como la otra mira Que yo tenía Este Puedes disparar directamente Y la flecha se va Pero Directito a donde es Lo olvidé Disculpadme amigos míos Lo olvidé Oh No le di Ahí si le doy Vámonos Ya Ese era el último Espero Creo que si Ya no vi más fulanos Corriendo por ningún lado Así que yo recupero Mis flechas Con permiso Con permiso jóvenes Con permiso jóvenes Diviértanse Yo Yo voy a buscar mis cosas Eh Un Un botiquín Que buena falta me hacía Porque me lo había gastado Aquí Este era el importante Este era el mono importante Pues ni tan importante Me lo reventé bien rápido Oh Oh Escucharon eso ¿No? Escucharon eso Veo un francotirador De aquel lado Ok ok Esto no me importa A mi dice Encuentra cheeseburger Cheeseburger Debería estar en una jaula No creo que lo tengan Lo escucho eh Escucho un ruido Escucho un ruido Yo bien Ahí ya lo escucho Ahí ya lo escucho Hagas lo que hagas No actúes con timidez Sube Entra y dale el salmón El bichillo lo comerá De tu mano No te preocupes Y como saco el salmón Como caramba Saco el salmón Caray Ok ok Yo vengo Caigo Y le doy el salmón Así Nada más Ni siquiera hice nada Solamente me acerqué Toma mira Mira lo que te traje ¿Quién lo quiere al cheeseburger? Ahí está Pescaíto ¿Quién quiere pescaíto? Mira que rico salmón No sé qué clase de salmón Sea ese pero No es del salmón Que yo conozco No es del rojo Que normalmente se ve En la televisión ¿Quién lo quiere? ¿Ya es mío? No me digas Que ya es mío Impide Que la secta Se lleve a cheeseburger Y luego la musiquita Que nos ponen Voy a quitar la música Por eso del copyright Ya saben que a veces Estas musiquitas Suelen tener copyright Entonces voy a quitar la música Pero viene gente Viene gente a quererse llevar ¿Cómo me subo? Ahora como Ah es por aquí Ok perfecto Ahí viene Ahí viene Y viene cheeseburger también Y viene cheeseburger también Vamos Vamos Ese mono se ve violento Ese de la coronita Se ve violento Oh No Voy Voy Y cheeseburger se lo revienta ¿A poco no? ¿A poco no cheeseburger? So Me reventé Me reventé a cheeseburger Me reventé a cheeseburger Así que No era para cheeseburger El plomazo Se los juro Que no era para cheeseburger El plomazo Levántate chico Levántate gordito Tú puedes Tú puedes gordito Tú puedes Reviéntatelos a todos ¿Dónde están? Ahí está uno Este el otro Este el otro Este el otro Bien Híjole no Híjole no Ya no tengo munición No me digas que ya no No me digas que ya no tengo munición Aquí hay otro Aquí hay otro Bien Vamos a agarrar munición Perfecto Más munición Toda la que se pueda Bien Bien ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde? Está intenso esto Está intenso esto ¿Mueres? Gracias a Dios Botiquín Voy a usar botiquín Claro ¿Para qué arriesgarme A que me tumben? No, no, no Lo que sí es que se nota Que cheeseburger aguanta Más que boomer Se nota que Cheeseburger aguanta Más que boomer De disparos Y trancasos Y todo A él no lo tumban Tan fácil Digo Lo tumbé yo Pero le lancé una granada Que no la frieguen Está bien que sea un oso Pero una granada No la aguanta Dicen que encontraste A cheeseburger Mientras esté contigo Sé que no le pasará nada Pero recuerda No le des de comer hamburguesas Porque tiene diabetes Ok Un oso con diabetes Así se va a llamar Este capítulo Gracias por darme El título del video Chavos Un oso con diabetes Ese será el nombre Abrir la lista Disponible Eliminar Seleccionar No Ya está De hecho Ya está equipado Automáticamente Se equipó Cheeseburger Como mi Como mi Mascota proyecta ¿Lo puedo montar? Orale Qué buen hombre Ahora me van a ignorar A mí Cuando yo llegue A un pueblo En vez de decir Oh gracias por añunar Nos van a decir Ah cheeseburger Míralo Míralo Avienta tambos Avienta los barriles De metal Qué juguetón El muchacho Qué juguetón Es el cheeseburger Se le nota Se le nota Que lleva la diversión En la sangre Ahora Qué les parece Si nos lo llevamos De paseo Para que mate A unos cuantos hectáreos ¿Les parece? Veo a alguien Veo a alguien Por acá muchachos Sígueme Sígueme cheeseburger ¿Sabes nadar cheese? Dime que sí Sí sabe De a perrito Nada Nada de perrito El cheeseburger Vi por aquí un animal No sé qué era Apúrale cheeseburger No tengo tu tiempo Caray Nádale más rápido Ah caray ¿Vieron eso? No fue corte de video Ni nada De pronto se teletransportó De este lado Qué loco Qué le pasa Qué le pasa Al cheeseburger Está loco Ahora se teletransporta De este lado hay enemigos Los escucho Los escucho Vamos 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 De hecho son los refuerzos ¿Se acuerdan que yo crucé este puente? Oh ¿Qué es eso? ¿Un alce? Ese alce debe de tener una piel bastante cara Debe tener una piel muy cara No le puedo hacer nada De veras Ahí está Mío Uy Es la primera vez que bato uno de estos Y alfa Oh Oh Sí lo destripó Sí lo destripó Vas cheeseburger Vas cheeseburger Vas cheeseburger Reviéntatelos Reviéntatelos a esos Mientras yo me escondo ¿De dónde me están disparando? Ya ni sé A ese también cheese A ese también Ja 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 Ya no necesito Disparar Ni gastar munición Ni nada ¿Quién más me estaba disparando? ¿Había alguien más? No miren Ahí viene alguien Por aquí viene alguien Pero estoy seguro de que alguien más me estaba disparando No sé quién era Pero aquí viene alguien Sígueme Nuevo punto de asalto A ver Abrir en el mapa Oh Oh Ah Nuevo punto de asalto Yo le leí asalto ¿Por qué leí asalto? Creí que era una base que había que conquistar o algo Eso es lo que me interesa Ojalá pudiera montar a cheeseburger Como en el Far Cry Primal ¿Se acuerdan? Eso estaría épico Revientatelo cheese No Ahí sí Ahí sí Eso Va 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 Chicken 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 Oh ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Qué le pasa a ese niño? Llegó y me atropelló Y ni siquiera es de los malos Se supone que es de los míos Llega y me atropella ¿Qué le pasa? Va cheeseburger Ahora sí Ah Lo mataron No 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 Eso no se lo hacen a mi cheeseburger Eso no se lo hacen A mi cheese No A mi cheeseburger no eh A mi cheeseburger No me le andas haciendo eso cosa Ya se los peló De veras Eran dos no Según yo vi dos Pero bueno ¿Ganamos? ¡Ganamos! La resistencia gana Pero ¿Quién fue el chistoso que me atropelló? ¿Quién fue el chistoso? Ojalá haya sido este baboso ¡Toma! Revientatelo cheese Revientatelo cheese Ahí sí Sobres de ese Yo voy sobres del otro Sobres del de la metralleta Eso ahí está ¡Pelo! Y cheeseburger se revienta al otro ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué caray! Sí Definitivamente fue este el vato que me atropelló ¿Eh? ¡Dale! ¡Por chistoso! ¿Qué es esto? Maltear camioneta Al odio ¡Ja, ja! Me atropellaron de la nada ¡Oh! Un venado Y no me dio nada ¡Qué mala onda! ¿Tú qué me das? ¡Viene alguien más! ¡Viene alguien más cheeseburger! Se baja ¿Eh? Se baja ¿Se baja? ¡Ay! ¡No le doy! ¡No le doy! No, no le di Adiós Bueno, te perdono por hoy Bien hecho, chico ¿Escuchas eso? Así es Silencio Silencio profundo Todo esto es gracias a ti, cheeseburger Limpiaste la zona Bien y bonito Súbete atrás Yo te llevo Súbete en la parte de atrás del trailer ¿No se podrá subir conmigo aquí al lado? Eso estaría buenísimo Pero bueno, como sea Señores Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like En muestra de apoyo Si les gusta la serie de Far Cry Ya les digo que el apoyo ha estado bajando un poquito Eh, últimamente Así que bueno Yo sé que les gusta mucho la serie de Far Cry Pero yo creo que no ¿Pero qué? Perdóname Perdóname, cheeseburger Fue sin querer, hijo mío Está bien Ya no conduciré el trailer La apoyo ha estado bajando últimamente Y yo creo que no cuesta absolutamente nada Darle un click al pulgarcito hacia arriba ¿Saben? No es como que te vayan a cobrar algo ni nada Es totalmente gratis Ya saben Para que continúe esta bonita serie Pelaron los dos ¡Qué bárbaro! Por el día de hoy yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¿Qué me pasa si mato a ese mono? No puedo, de hecho, eh Por lo que veo no puedo matar a los míos ¡Qué bueno! Así evitamos Bueno No puedo matar a los míos Pero bien que atropelló a cheese A cheeseburger Perdóname, cheeseburger Fue sin querer Fue sin querer, hijo mío Se vio bien mortal eso ¿Viene alguien? Revientatelo Una bomba, una bomba No me digas que le dio a cheeseburger Nah, no le dio Nah, no le dio No me aburro de ver eso No me aburro de ver los arpasos De cheeseburger No le di, de verdad No, sí le di, de hecho Sí le di, de hecho Se están balaseando allá Creo que no, eh Creo que no ¡Qué buena maniobra! ¿Se fijaron cómo brinqué el monte? Brinqué el cerro, viene bonito ¡Biene bonito! ¡Bien! 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 ¡Bien!